No te olvides del pago si te vas pa' la ciudad Cuanti más lejos te vas, ya más te tenés que acordar Cierto que hay muchas cosas que se pueden olvidar Pero algunas son olvidos y otras son cosas no más No eches en la maleta lo que no vayas a usar Son más largos los caminos pa'l que va cargado de más Ahora que sos mocito y apita como el que más No cambies nunca de trillo aunque no tengas pa' fumar Y si sentís tristeza cuando mires para atrás No te olvides que el camino es pa'l que viene y pa'l que va No te olvides del pago si te vas pa' la ciudad Cuanti más lejos te vas, ya más te tenés que acordar Cuanti más lejos te vas, ya más te tenés que acordar